Pues así inicia el viaje histórico de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a su encuentro con Donald Trump a la ciudad de Washington. Este video tomado por la reportera Sara Pablo al interior del avión, pues muestra al presidente junto a la comitiva, al equipo de seguridad, aquí vemos a Marcelo Ebrard con su mascarilla, y al equipo de seguridad que va alrededor de ellos, la gente obviamente tomándole fotos. Este viaje es histórico porque es su primer visita como mandatario, su primer visita oficial, y de los pocos viajes al extranjero que ha tenido López Obrador, este viaje va a ser en el marco de la firma del T-MEC, y pues no va a tener visitas a organizaciones u otros personajes políticos, solamente va a la firma del evento, se va a quedar en la embajada mexicana, ahí es donde va a preguntar el presidente, y que hay unos usuarios de Twitter que están mostrando la ruta del avión en su trayecto a Estados Unidos, y pues bueno, de esta manera inicia el primer viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador al extranjero, como presidente, como mandatario, junto con su comitiva, y es un evento histórico, y no lo queríamos dejar pasar porque es una de las principales tendencias en México, Washington es uno de los principales trending topics, y pues destaca el que el presidente y los demás colaboradores, pues vayan en un vuelo comercial, y pues bueno, aquí estamos informándoles, ya les avisaremos cuando llegue el vuelo, y sobre todo los pormenores de la visita del presidente a Estados Unidos, en su encuentro con Donald Trump.